Me llaman los vecinos y me dicen que se estaba prendiendo fuego en mi casa. Sí, ahí nomás no hemos venido. Pero ya cuando llegamos, no, ya estaba. Sí, gracias a Dios los vecinos, ellos, si ellos no hubieran apagado un poco el fuego, mi pared hubiera quedado levantada. Sí, sí, se prendió todo fuego, es horrible lo que me ha pasado, pero bueno. ¿Qué es lo que causó este incendio? Por un corte circuito parece que ha sido. Es lo que es. ¿Sabe dónde inició o eso todavía no han tenido mucho conocimiento de este tema? No, no saben bien, pero o es en la cocina o en el baño. Como tenía la cocina y el baño pegada, en alguno de esos dos lugares tiene que haber sido. Pero sí, dice que fue un corte circuito. Bueno, ¿toda la casa se ha quedado afectada? Sí, toda la casa. Y claro, como el techo era de caña, se ha prendido por todo y con el baño se cayó directamente. Así me colaboran con un ladrillo, un hierro y así yo puedo levantar mi casa porque no es lo mismo que te vas a otro lado que en tu casita. Bueno, entonces, podemos decir dónde queda tu casa también para que traigan las cosas, a qué número pueden comunicarse también para recibir donaciones, porque hay algunos años también, pero eso lo vamos a estar poniendo en lo que es el graf de la nota. Ah, bueno. Sí, Villa 12 de Octubre, Santa Lucía, Libertad 175 Norte. ¿Y dónde has estado quedándose ahora? Bueno, bueno, ya atrás ya nos han hecho sombra y tenemos, y en una pieza que no está tan quemada se queda mi hijo, mi marido, y en las noches nos vamos a dormir a mi hermana, a mi mamá. Nos turneamos a dónde y dónde irnos a bañar porque no tenemos, no es muy feo.